Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy. Nada más si queréis ver todos los otros que me interesan. Y según yo, a ustedes también les va a interesar. Y acorrate porque esta es toda la información que se le doy. 2 de febrero. Vamos a dar la bienvenida a todos ustedes a los últimos días que te hacen un pelado, más interesante, más inteligente, con más temas de cooperación. Bienvenidos a todos estos días de información. Vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Tenemos que empezar con noticias que vienen desde México. Una noticia la cual se ve como una noticia buena, pero no sé si lo es. Se ve de lejitos, se ve como una noticia buena, pero solo el tiempo lo dirá. Ojalá que este pedo sí sirva. Bueno, acaba de comenzar el registro para adultos mayores de 60 años para su vacunación. ¿Cómo te registras? Lo voy a compartir el link en caso de que alguien se le haya ido con esta información. Se supone que es información que ya compartió el gobierno, pero si tú tienes un familiar arriba de 60 años, ya lo puedes registrar en el sitio mivacuna.salud.gov.mx Hijo de la chingada, el vato que hizo este link. Seamos honestos, amigoscool.casa es mucho más corto y más fácil de memorizar. Amigoscool.casa, que mivacuna.salud.gov.mx No mames, ¿por qué no pusiste vacuna.gov? O sea, vacuna.mx, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser mivacuna.salud.gov.mx.png? La puta madre, .mp3. Pero, bueno, hicieron un link súper largo. Creo que hubiera sido mucho más fácil un vacúnate.mx. Ajá, algo que te redirija al sitio oficial, pero algo rápido y fácil de memorizar. Pero, bueno, gobierno acaba de sacar este sitio, el cual lamentablemente en la mañana, hoy por ser el primer día, pues la página se trabó y nombres como Ticketmaster aparecieron en los trending topics porque todos estaban diciendo, güey, me siento como Ticketmaster. De que quiero los boletos para un concierto y se trabó la página porque todos quieren también boletos para ese concierto. Me siento como Ticketmaster. Y sí, esta página se siente como Ticketmaster. Hubo muchas personas que intentaron registrar a sus familiares y no se pudo. Al mismo tiempo, todavía no hay información sobre qué va a pasar con las comunidades rurales, pero tenemos que tener bien presente que en este país hay unas 50, 60 millones de personas que no están conectadas en internet. Hay 60 millones de personas que sí están conectadas en internet. Y dale, son seguramente las personas que vienen de los lugares más densos y tienes que vacunar a los lugares que están en semáforo rojo sí o sí. Pero pues también hay personas, no vamos a ir a esta pandemia, sino vacunas a todos los que no tienen internet. Creo que también hay un plan para todas esas personas. Pero en este momento, nada más, link abajo. En caso de que se te haya pasado esta información, si tienes un familiar arriba de 60 años, ya lo puedes registrar en este sitio larguísimo. Ya lo puedes registrar, nada más tienes que poner como nombre, no me metí, no tengo arriba de 60, verán. Aunque parezca, no tengo. Sigo siendo joven, ¿ok? Soy uno de ustedes, chicos. Sí, a simple vista se ve como una buena noticia. Todavía no hay las vacunas. O sea, nada más está el registro. Y hay fallas, nada más en el registro. Todavía no tenemos las vacunas físicas aquí, pero supongo que es un paso. Es un pequeño pasito, pero es un paso hacia empezar a vacunar a la población mexicana. Lo cual está bien, está con madre. Dale, se siente bien. Hay algo que digo, ok, ok. Sí, todos nos trabamos, todos los hitos se traban, va. No nos equivocamos con los links, ok, va. Pero, ajá, son como pasitos hacia vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, pues nada, link abajo y ojalá que cuando te metas no esté trabado el sitio. Pero, pues, sí hay demasiada gente que quiere vacunarse. Al mismo tiempo, espero de todo corazón que haya un orden. Porque si hay aglomeraciones a la hora de vacunarse, que ya lo vi. O sea, neta, somos los mexicanos, hacemos fila por el nuevo iPhone. O sea, hay gente que hace fila por pendejadas. O sea, el asiento del cine ya está enumerado. Ya sabes en dónde te vas a sentar. Y hay gente que hace fila. En el puto cine, cuando aquí está tu boleto, o sea, tu asiento está asegurado, cabrón. Igual en los aviones hay gente que se pone a hacer fila. Cuando tu puto asiento nadie se va a sentar ahí. Bueno, siento que algo así puede llegar a suceder con la vacuna. De que, güey, aquí está tu numerito, es a tal hora. O sea, no tienes que llegar tres horas antes de hacer fila y empezar a hacer pinche cagadero. Y preguntar si puedes pasar antes cuando está clarísimo a qué hora eres. Ya creo que hay dos, tres cositas que pueden salir mal. Vamos a ver todo tipo de cosas. Vamos a ver personas más jóvenes que metan un varo para vacunarse. Vamos a ver corrupción. Alguna celebridad que esté presumiendo que ya se vacunó cuando no le tocaba. Vamos a ver esas cosas. Lo sé. Yo sé que ahí viene eso y más peleas. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos. Y de ahí vamos con otra excelente noticia. Aparentemente hay un medio que es como una revista médica global que se llama The Lancet. Ellos acaban de publicar el día de hoy que los estudios de la fase 3 de la vacuna Sputnik V. Funciona. Los estudios de la vacuna Sputnik V dicen que hay un 91.6% de eficacia. Lo cual pues son excelentes noticias porque ya vienen vacunas para acá. Al mismo tiempo el día de hoy hace cuestión de horas el subsecretor de salud Hugo López-Gatelli acaba de confirmar que la COFEPRIS ya aprobó la vacuna Sputnik V. Entonces pues sí, no sé si hay opción. O sea, ya viene para acá la vacuna. Ya está como palabrada aquí con nuestro compa Putin. El cual también tiene sus propios pedos y luego los tocaremos. Pero aparentemente ahí viene la vacuna Sputnik V y es una de tantas que van a venir hacia México. También ya tenemos palabradas o no sé si ya compradas, pero algo así como más de un millón de vacunas por parte de Pfizer. Somos 126 millones de mexicanos. No sé cuántos no son elegibles para vacunarse menores de edad y así. Pero tiene sentido que las primeras personas que se vacunen sean los mayores de 60 años porque pues son las personas más propensas a morirse si les da el COVID-19. Si a ti y a mí nos da COVID-19 muy seguramente vamos a aguantar el putazo. Nos va a doler, va a estar de la chingada, pero vamos a poder aguantar el COVID. Si a ti o a mí nos da, vamos a vivir. Pero una persona arriba de 60 años si le da COVID-19 tiene más chances de perder la vida. Entonces pues son los que se tienen que vacunar primero. Nada más. De lejitos se ve como una buena noticia. Se ve que ahí vamos, vamos a ver qué es lo que pasa y listo. Esas son noticias que vienen desde México que esperemos de todo corazón. O sea, nadie quiere lo contrario. Ojalá que todo empiece a fluir y que cada vez sea más y más y más la cantidad de gente que se pueda vacunar. Y que muy pronto tú y yo también pues estemos vacunados. Y listo, vamos a un festival. ¡A huevo, por favor! Ya, y domicilio, estamos con noticias de la empresa que más vale en este momento y esa es Amazon. Amazon el día de hoy acaba de reportar que su CEO y creador Jeff Bezos se va a retirar de el puesto de CEO. Así es, Jeff Bezos a mediados de este año aparentemente va a dejar el puesto de CEO y se va a volver nada más como el jefe de la mesa de directivos. O sea, va a seguir ahí en el pedo, pero él ya no quiere ser encargado de todo. Y listo, se sabía que eso era algo que él ya quería hacer. Él ya se quería salir como CEO, pero la pandemia lo obligó como a quedarse y asegurarse que todo esté funcionando correctamente. Amazon fue una empresa esencial, la cual pues muy seguramente todos ordenamos de ahí algo. ¿Ordenaste algo en Amazon durante la pandemia? Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, se va a retirar como CEO de Amazon porque se quiere enfocar a otras cosas. Y seguramente estamos hablando de ir al espacio, seguramente estamos hablando de poner una base lunar, lo cual pues va a ser una locura. Ahora vamos a ver si esto afecta las acciones de Amazon, aunque siendo completamente honestos, Amazon queda en muy buenas manos. El nuevo CEO de Amazon va a ser Andy Jassy, quien es en este momento el jefe de la división de computación en la nube. ¿Qué es eso? No sé, por eso soy pobre. Sí, se escucha bastante mamón en el jale, o sea, el nuevo CEO de Amazon es el jefe de computación en la nube. Sí, o sea, algo tiene que saber, por eso somos pobres, o sea, no sé qué chingados es eso. Todavía no entiendo bien cómo funciona la nube, pero pues ahí está la nube. Y sí, nada más, seguramente Amazon va a seguir creciendo y va a seguir siendo lo que es. No creo que quede en malas manos. Pero sí, nada más, una noticia enorme del mundo de los negocios de el día de hoy. Jeff Bezos a mediados de este año se va a retirar como CEO de Amazon, muy seguramente para enfocarse en su otra empresa, Blue Origin, que es ir a la luna. ¡Wow! Ya que estamos hablando del espacio, vamos con noticias de la otra empresa privada espacial, que es SpaceX. El día de hoy SpaceX tuvo un vuelo de prueba con este cohete, el cual es el N9, el N8. ¿Se acuerdan del N8? Bueno, el N8 chocó. Hicieron el día de hoy una prueba de vuelo, ahora con el N9 y también, también se estampó. Lo que quieren hacer con este cohete es llevar 100 toneladas de cargo y de personas a Marte o a la luna con estos cohetes. Y al mismo tiempo quieren que este cohete se vuelva a estacionar. Y eso es lo que les falta perfeccionar, les falta que el cohete pueda estacionarse. Ya saben que el cohete puede salir, ya saben que el cohete lo tiene todo. Nada más tienen que arreglar eso, que es que se estacione correctamente. Seguramente el que sigue, si ya chocó el N8 y el N9, será el N10 y ojalá que aterrice. Pero una vez que perfeccionen eso, una vez que logren estacionar ese cohete que puede cargar 100 toneladas al espacio, una vez que logran estacionar ese cohete, posiblemente Elon Musk es dueño del espacio a la chingada. O sea, ¿y qué vas a hacer? O sea, si el vato decide colonizar Marte, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y dice que, no, porque Marte no es de todos. Marte no es de nadie. O sea, ¿qué vamos a hacer? Va a ser una locura. Va a estar bastante cabrón. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Seguramente va a ser histórico y seguramente va a ser una notición el día que prueben ese cohete y se logre estacionar correctamente. Va a ser un super logro. Pero hasta entonces, el día de ayer, Elon Musk está anunciando que se va a retirar de Twitter por un ratito. Porque Elon Musk es un verdadero influencer. El vato, cada que tuitea algo de alguna empresa, como que las acciones de esa empresa suben, seguramente hay algún tipo de multita que quiere evitar porque el güey estuvo promocionando lo de Dogecoin, estuvo promocionando lo de GameStop. Entonces, pues muy seguramente Elon Musk hay algo que quiere evitar. Acaba de anunciar el día de ayer que se retire de Twitter por un rato. Pero, pues aún así, SpaceX sigue haciendo pruebas con los mejores ingenieros del mundo. Rocket scientist. EU se dio, llamó un chingo mi atención. El cohete volvió a estrellarse. Pero cuando lo logren, y esto lo sabemos todos, cuando logren estacionar ese cohete correctamente, el resto va a ser historia. Que no nos imaginamos. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero seguramente va a ser una notición cuando suceda. ¿Será el N10? ¿Será el N11? ¿N12? ¿Quién sabe? ¡Ay, damas y caballeros! Vamos con noticias que vienen desde Estados Unidos, ya que en Estados Unidos también tenemos noticias excelentes. El día de hoy se está reportando que ya hay más americanos vacunados que infectados con COVID-19. Aparentemente ya hay 26.5 millones de gringos vacunados contra 26.3 millones de personas infectadas de COVID-19. Entonces, la vacuna en Estados Unidos está empezando a ganar a el virus. Son el país que más personas ha vacunado en este momento. Obviamente hay otros países que tienen un mejor porcentaje porque hay menos población, como Israel. Pero Estados Unidos es el país que mejor lo está haciendo en cuanto a vacunación. Y cuando ellos terminen, muy seguramente vamos a poder levantar la mano y... ¡Vecino! ¿No les sobra? ¡Vecino! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vecino! Muy seguramente. ¡Vecino! Vamos a estar... Una vez que ellos acaben de vacunar a sus ciudadanos, vamos a estar nosotros levantando la mano de que... ¡Joven! ¿No les sobra? ¡Un poquito! Pero bueno, un abrazo a toda la raza que está por allá en Estados Unidos. Les deseo nada más que lo mejor y... ¡Qué suerte tienen de tener acceso a la vacuna en este momento! Ojalá que se logren vacunar pronto y que no haya efectos secundarios y que todo salga bien. La neta, deseo nada más que lo mejor para los gringos porque si les va bien a ellos, nos va a ver bien a nosotros más pronto de lo que nos gustaría. También una noticia que viene del gobierno de Joe Biden, acaban de anunciar que van a empezar a distribuir la vacuna a farmacias particulares. A partir de febrero 11 va a haber farmacias particulares que también van a poder ofrecer pues la vacunita. Imagínate ir a la farmacia de Walmart, ir a la farmacia de Walgreens, ir a CVS y listo. Vas a poder ir a una farmacia y te vas a poder vacunar, lo cual pues va a ser una locura. Eso va a suceder a partir de febrero 11. En este momento están vacunando a más de un millón de personas al día. Quieren elevar ese número a 1.7 millones de personas al día. Joe Biden tiene un plan de 100 días, el cual pues va a estar bien interesante. Pero sí, vamos al Walmart y que nos vacunen. Ok, a huevos de poder. A huevos de que, carnal, no te sobra una. Así que, por favor, me podrás ayudar. Una. No, no tengo papeles, pero no te... Come on, Holmes. No te sobra una. Igual y sí lo hago, ¿eh? Entre broma y broma. Carnal, hey, aquí entre nos vamos al estacionamiento. Me vacunas, güey. A la verga. Chao, es mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero bueno, nada más. Que si es correcto. No, no es correcto. Pero pues, ajá. Uno tiene que vivir. Hey. Pero bueno, un saludo a toda la raza que ve estos videos que está en Estados Unidos. Si logran vacunarse, avísenme que es lo que se necesita. Porque igual y voy con ustedes y hago así como que soy el primo o algo. Y listo, ayúdame. Pero bueno. Ya, y de mis caballeros. Lamentablemente vamos con noticias que vienen desde California. Se acaba de cancelar. Acaban de anunciar que se acaba de cancelar por segundo año consecutivo el Coachella. Así es. O Coachella, no sé. Pero sí, se acaba de cancelar por segundo año consecutivo Coachella. Y una lástima. Me acuerdo que en el Coachella. 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 Me acuerdo que en este festival del año pasado. Que es pues el festival más grande del mundo. Y es como el que hace que inicien la temporada de festivales alrededor del mundo. Yo me acuerdo que en ese festival del 2020 iba a tocar Ed Maverick. Iba a ser enorme. Y lamentablemente no sucedió porque se canceló. Y bueno, segundo año consecutivo se vuelve a cancelar. Este festival muy seguramente el próximo año no se cancela. Y va a ser un eventote. Muy seguramente en el 2022 no se va a cancelar Coachella. Dijo Jacobo sin saber. Pero esperemos que no se cancele el próximo año. Pero pues sí, ese festival está repitiendo la cancelada. Hay gente que en este momento está cumpliendo años. Y es la primera vez que cumple años en pandemia. Yo cumplo en abril. Y yo va a ser la segunda vez que cumplo años en pandemia. Pero hay gente que por primera vez está cumpliendo años en pandemia. Qué locura, ¿no? Feliz cumpleaños. Y a todos los que cumplieron en enero y en febrero. Les deseo nada más que lo mejor. Y pues bienvenidos al club de gente que ya celebró su cumpleaños en pandemia. Maldita sea. Eo, se dio a simple vista. Se ven como buenas noticias. Esperamos nada más que lo mejor. Te mando un abrazo. Te quiero un chingo. Y pues sí, yo soy Jacobo Wong. Y ahora estás informado. Si amas estos videos, tenemos esta playera que dice amo los videos de Jacobo Wong. Hay gente bien grosera que dice que significa malas palabras. No, esta playera significa amo los videos de Jacobo Wong. Pues sí, si la quieres y si amas estos videos, link abajo. La puedes pagar en el Oxxo y te llega en menos de una semana. También es este jueguito el cual ya se está acabando. Y nos vemos el de mañana con tu dosis de información. Yo soy Jacobo Wong y ahora estás informado. Chao. Me levanté de buenas tirando en la pura crema. Por eso mismo se me ocurrió este tema. Tan de buenas que a la mala ex le escribí un poema. Dejar el odio a un lado se ha convertido en mi lema. Saludando a la vecina tóxica que me cae mal. La verdad estoy a toda...